Amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profe Shaw aquí para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, vamos a hacer el tema de problemas sobre cuatro operaciones parte dos, en la cual seguiremos aplicando todos los conocimientos que hemos aprendido de suma, resta, multiplicación y división. Veamos. Observe y resuelve. Ahora estamos con figuritas en las cuales, por ejemplo, una hamburguesa vale seis soles, un helado vale tres soles, un caramelo vale tres soles y una botella de leche vale dos soles. Entonces, ¿sí? Muy bien. La primera pregunta que me dice, ¿cuánto costará una docena de hamburguesas? Vamos por primeramente aquí. ¿Qué es una docena? Una docena nos refiere a doce unidades, ¿sí? Una docena. No hay que confundir con una decena. Una docena es doce y una decena es diez, ¿ya? Entonces, como me dice, una docena es doce. Y me pregunta, ¿cuánto costará? A ver, ¿cuánto cuesta la hamburguesa? Seis soles. Entonces, doce, por los seis soles, ¿cuánto pagará? Pagará o costará setenta y dos soles, ¿no? Costará una docena de hamburguesas setenta y dos soles. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. A ver, segunda pregunta. ¿Cuánto costará dos docenas de helados? Dos docenas, ¿ah? No te habla de una, te habla de dos. Una docena es doce, ¿cierto? Una docena es doce. Dos docenas, ¿cuánto será? Muy bien, será veinticuatro. ¿Sí? Veinticuatro. ¿Y a cómo está el helado? A tres soles. Entonces, veinticuatro por tres soles, esto sería igual a cuánto? Veinticuatro por tres, setenta y dos soles. ¿Estamos ahí? ¿Cuánto costará dos docenas de helados? Dos setenta y dos soles. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Vamos colocándole ahí su flechita para que se den cuenta cuál es el desarrollo de cada pregunta que nos están haciendo. A ver, ahora continuamos aquí. Vamos a hacerlo un poquito más abajo para que no se confunda. Muy bien. Te pregunta, ¿cuánto costarán diez caramelos? ¿Ah? ¿Cuánto costaba un caramelo? Tres soles, ¿no? Tres soles. ¿Cuánto costarán diez caramelos? Son diez caramelos. A tres soles, ¿cuánto costarán? Treinta soles costarán los diez caramelos. ¿Se dan cuenta o no? Fácil. Muy bien. Ahora, vamos aquí por la docena. Acá dice docena, otra vez docena. Dice, ¿cuánto costará una docena de botellas de leche? ¿Cuánto costará una docena de botellas de leche? Docena es doce. Y la botella de leche nos ha puesto el precio de dos soles, ¿no? Sí. A dos soles nos han dicho cada botella. Aquí en el gráfico nos han dado a dos soles. Entonces, ¿cuánto costará? Costará veinticuatro soles una docena de botellas de leche. ¿Estamos ahí? Muy bien. Perfecto. Pasemos al segundo problemita, donde dice, réstale al producto de veinte por ocho el cociente de ciento cincuenta entre tres. ¿Qué número obtienes? Ojo, escúcheme, por favor. Aquí dice, réstale al producto de veinte por ocho. O sea, el producto de veinte por ocho hay que restarle el cociente. ¿Qué significa el cociente? La división de ciento cincuenta entre tres, ¿sí? Al producto le restamos la división de ciento cincuenta entre tres. ¿Estamos ahí? Muy bien. Veinte por ocho, ciento sesenta. Le restamos ciento cincuenta entre tres, cincuenta. ¿Estamos ahí o no? Ciento sesenta menos cincuenta, ciento diez. Pregunta, ¿qué número obtienes? Se obtiene el número ciento diez. ¿Se entendió usted ahí? ¿Sí? ¿Se comprendió? Muy bien. Pasemos al problema número tres. Número tres. Luis vendió sesenta y ocho boletos de rifa de los ciento cincuenta boletos que recibió. Y en total recaudó seiscientos doce soles. ¿Cuál es el precio de cada boleto? ¿Cuántos boletos no pudo vender? ¿Cuánto hubiese recaudado si vendía en total, dice, de boletos? Si vendía el total de boletos. Muy bien. Vamos por la primera. Vamos a responder la primera pregunta. Vamos a ponerle inciso. Dice, ¿cuál es el precio de cada boleto? Para empezar, ¿cuántos boletos vendió? Luis vendió sesenta y ocho boletos, ¿sí? ¿Y cuánto recaudó? Seiscientos doce soles. Entonces, voy a agarrar los seiscientos doce soles y lo voy a dividir entre sesenta y ocho. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de boletos que vendió nuestro amigo Luis. ¿Y para qué hacemos eso? Para hallar el precio por boleto. Porque acá me dice, ¿cuál es el precio de cada boleto? Entonces, seiscientos doce entre sesenta y ocho boletos que vendió, me va a dar el precio de cada boleto. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, ¿qué número por sesenta y ocho me da seiscientos doce? A ver, a ver, acuérdate la tabla de multiplicar que recontra facilita si la practicas. Muy bien. A ver, ¿a cuánto? A nueve. Muy bien, por ahí ya me estaban soplando. A nueve, a nueve, profe. Muy bien. Nueve por ocho setenta y dos llevo siete. Nueve por seis cincuenta y cuatro más siete sesenta y uno. ¿Te das cuenta o no? Exacto, ¿no? Sí. Entonces, aquí le ponemos nueve soles. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando nueve soles por sesenta y ocho, seiscientos doce soles. La resta es exacta. Me pregunta, ¿cuál es el precio de cada boleto? El precio de cada boleto es, ¿cuánto, amigos y amigas? Nueve soles. ¿Se entiende usted ahí o no? ¿Sí? Facilito, ¿sí o no? Ahora vamos por la segunda pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántos boletos no pudo vender? ¿Cuántos boletos eran? Ciento cincuenta boletos. Le restamos lo que vendió, que son sesenta y ocho boletos. ¿Cuántos boletos me va a quedar? Vamos a restar. Sería acá dos. Quedó en catorce menos seis, ocho, ¿no? Ocho, ochenta y dos boletos no pudo vender. ¿Te das cuenta o no? Ocho, ochenta y dos boletos no pudo vender. Y la tercera pregunta que vamos a responder me dice, ¿cuánto hubiese recaudado si vendiera el total de todos los boletos? Si hubiera vendido todos los boletos, ¿cuánto dinero hubiera recaudado? Entonces, ¿cuántos boletos son? Ciento cincuenta boletos. ¿A cómo está el boleto? A nueve soles, ¿no? Entonces, ciento cincuenta boletos. A nueve soles cada boleto sería cero, nueve por cinco, cuarenta y cinco. Llevo cuatro, nueve por una, nueve más cuatro, trece. Muy bien, sería mil trescientos cincuenta solos, ¿no? Me dice, ¿cuánto hubiese recaudado? Respondemos, hubiese recaudado mil trescientos cincuenta soles. ¿Qué tal? ¿Fácil o no? ¿Sí? ¿Fácil? Muy bien. Pasemos al problema número cuatro. Me dice, necesitamos repartir mil cuatrocientos setenta y tres hojas entre los alumnos de un colegio. Si cada alumno recibe seis hojas, sobrando en la repartición ciento ochenta y tres hojas, ¿cuántos alumnos hay en el colegio? Ah, miren, necesitamos repartir mil cuatrocientos setenta y tres hojas entre los alumnos de un colegio. Si cada alumno recibe seis hojas, sobrando en la repartición ciento ochenta y tres hojas, ¿cuántos alumnos hay en el colegio? ¿Qué hacemos primero? Bueno, agarramos la cantidad de hojas que es mil cuatrocientos setenta y tres, ¿sí? ¿Pausaí o no? Son mil cuatrocientos setenta y tres, ¿qué? Hojas. Luego, ¿qué hacemos? ¿Ah? Luego, ¿qué hacemos? Ah, muy bien, ya me están dictando por ahí, que están sobrando ciento ochenta y tres. A este total de hojas le restamos las ciento ochenta y tres hojas que están sobrando, ¿sí? Están sobrando. Muy bien, vamos a restar. Restamos cero, aquí diecisiete quedó en tres, diecisiete menos ocho, nueve. Ojo, ah, el cuatro al prestarle el siete no le presta uno, ojo, le presta un grupo de diez. Por eso, un grupo de diez más siete, diecisiete menos ocho, nueve. Ahora, tres le quitamos uno, me quedaría dos y queda la unidad. ¿Estamos ahí? Hasta ahí, quitándole las hojas que sobran, serían mil doscientas noventa hojas. ¿Estamos ahí o no? Esas mil doscientas noventa hojas se le da, dice, a cada alumno seis hojas. De las mil doscientas noventas tenemos que entregar de seis en seis a cada alumno. Entonces, ¿qué significa mil doscientos noventa hojas entre seis hojas para saber la cantidad de alumnos que tiene dicho colegio? ¿Estamos ahí? Muy bien, ¿a cuánto? Agarramos dos cifras, a dos, dos por seis, dos, sí. Muy bien, ¿bajo quién? El nueve. Ahora, ¿qué número por seis te da cerca a nueve? Muy bien, ¿cuánto, cuánto? A uno, ¿no? Uno por seis, seis. ¿Estamos ahí o no? A nueve le quitamos seis. ¿Cuánto me queda? Tres. ¿Quién baja? La cifra cero. Ahora buscamos un número multiplicado por seis que me dé treinta. ¿Cuánto, cuánto? Excelente. Por ahí alguien dijo cinco, profe. Muy bien, cinco por seis, treinta. ¿Nos salió o no? ¿Sí? Muy bien, ¿y cuánto nos salió? Nos salió doscientos quince. ¿Qué significa? ¿Cuántos alumnos hay en el colegio? Respondemos. En el colegio hay doscientos quince alumnos. ¿Estamos ahí o no? Doscientos quince alumnos. Muy bien. Ojalá les haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón con ustedes. Hasta la próxima, mujeres.